¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a la pizarra del Profe, esta sección donde tratamos de desmenuzar y de ir más a fondo de todo lo que acontece en el Mundial. El día de hoy acompañado nuevamente por don Marvin Solano. Don Marvin, se viene la etapa más bonita del Mundial, ya se nos acaba esto, pero quedan los juegos que todo el mundo quiere ver, que nadie quiere perderse. Don Marvin, ¿qué tal? ¿Algún gusto? Sí, bien, bien. Yo creo que no solo los más interesantes, los más emocionantes, sino que llegaron los cuatro que han hecho mejor las cosas. Los cuatro que están jugando mejor fútbol, los cuatro que tanto defensiva como ofensivamente han sido los mejores. Un Mundial un poquito atípico, ¿verdad? Porque no está Brasil, porque no está Argentina, porque no está Alemania, pero sin duda alguna que los cuatro que quedan, en este caso, tanto Francia como Bélgica, como Croacia y el mismo Inglaterra, como bien lo dice usted, de lo mejor que nos ha dado el Mundial hasta ahora, sin duda alguna. Sí, y lo interesante es que estos equipos, ninguno, es como casualidad. Todos tienen un proceso muy interesante detrás de ellos. O sea, hay un trabajo increíble, tanto en Inglaterra de renovación, Bélgica de 10 años, 12 años, y, me se diga, Croacia y Francia también. Sí, así es, y vamos a ver de inmediato un poquito lo que nos dejan los números de estos enfrentamientos. Repasando primero, obviamente, que el equipo de Uruguay cayó contra el equipo de Francia en esa dos cuartos de final. Obviamente muy diezmado, ¿verdad? Don Marvin, el equipo de Uruguay, sin una figura como Cavani, que si bien es cierto, solo un jugador, pero representa muchísimo para la selección uruguaya, que poco pudo hacer contra Francia, que le termina ganando bien sin problemas 2 a 0 en ese enfrentamiento y que deja en el camino a una de las últimas esperanzas de los americanos. Especialmente que Uruguay es un equipo que juega a defenderse bien y a buscar la contra, y no tuvo esa opción y se defendieron bien, pero hubo algunos errores que les costó la clasificación. Sí, exactamente. Y bueno, pasa a Bélgica también, por ese lado de la llave, para enfrentarse a Francia. Un Bélgica que lo viene haciendo también bastante bien, es atractivo el fútbol que practican los belgas y deja en el camino a otros grandes favoritos, como Brasil, que se hablaba mucho, que podían llegar, y Don Marvin, yo no sé usted, pero brevemente uno puede recapitular el partido, y Neymar prácticamente no apareció ni para tirarse, como algunos lo critican, ni tampoco para pesar en su equipo, en ese compromiso. Yo creo que no estuvo tan mal del todo, lo que pasa es que la gente espera más, sin embargo Brasil hizo para mí un buen partido, lo que pasa es que Bélgica lo superó, pero el arquero de Bélgica fue protagonista por toda, o sea, fue un partido de los mejores para mí, y Bélgica está en un mejor nivel, es un equipo más fuerte físicamente, y eso se impuso. Sí, así es, y en el otro lado de la llave tendremos a Inglaterra, que deja en el camino, también en este enfrentamiento a Suecia, en Suecia que era sorpresa, que se defendía bastante bien, con Inglaterra ya no pudo, 2 a 0 terminó ese compromiso, y en el otro lado de la llave, Croacia sufriendo hasta los últimos segundos, con todo obviamente la expectativa de los penales y demás, termina pasando sobre Rusia, Rusia que es una sorpresa positiva en cuanto a la parte táctica de ejecución, y de un equipo sumamente aguerrido, ¿verdad, Marco? Sí, primero le ganaron a un rival dificilísimo, como fue Rusia, porque Rusia demostró un equipo físicamente preparado al máximo nivel, segundo, tácticamente muy fuertes, conociendo sus virtudes, que no son muchas, digamos, en ofensiva, pero aprovechándolas al máximo y muy bien trabajados mentalmente, entonces el triunfo de Croacia, que se vio muy desgastado físicamente, pero tiene un gran mérito, demuestra que el fútbol de ellos sigue creciendo. Sí, así es, entonces tenemos los emparejamientos, primero estará jugando Francia contra Bélgica, este martes a mediodía, y el miércoles la otra semifinal, Inglaterra contra Croacia, y vamos a ver un poquito de qué nos ofrece cada equipo en cuanto a estadísticas, en cuanto a lo que han presentado en este Mundial de Rusia 2018, y vamos a ponerlo para acá, para poder comparar al equipo de Francia contra el equipo de Bélgica, don Marvin, dos equipos bastante bien en ofensiva, que obviamente tienen herramientas, tienen armas importantes en ofensiva, eso sí, Bélgica con más pegada, es un equipo que ha tenido 14 goles, es el más goleador del Mundial hasta el momento, ha realizado 85 disparos, y si lo comparamos con Francia, un Francia con 9 goles a favor, y con 56 remates, ahí sí hay una diferencia que nos habla de que, obviamente, este equipo de Bélgica genera muchísimos ofensivos, don Marvin. Sí, y nada más un paréntesis, aparte de lo que hace este equipo belga, que juega un buen fútbol, que se defiende bien, pero que ataca muy bien, aquella historia de que el que remata más, mete más goles, es real, ahí es la matemática, por eso el fútbol nuestro, rematando tampoco le cuesta mucho, y el equipo de Bélgica, perdón, de Francia, que quizá ha producido menos volumen ofensivo, pero también es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene variantes importantes. Y se defiende bien, ¿verdad? Este equipo de Francia, obviamente, tiene recuperadores fuertísimos ahí, con Kanté, con Paul Pogba, y solamente cuatro goles en contra de los equipos que menos goles han recibido en todo este mundial hasta ahora, que creo que es una fortaleza muy buena de ellos. Sí, eso, para jugar ese sistema de fútbol moderno, todos atacando, no todos, pero un gran número en el ataque y un gran número en la defensa, necesita una muy buena preparación física, y el nivel futbolístico y físico que llegan a estos equipos, es lo que los tiene en los primeros lugares. En cuanto a faltas, sí, si tienen que cortar, cortan, andan muy parecidos, ¿verdad? 72 el equipo de Bélgica, 73 el equipo de Francia, perdón, y en recibidas sí recibe un poco más de faltas Francia, 75 contra 64, dos equipos muy balanceados, ¿verdad, Marvin? Pero creo que juegan muy diferente, ¿verdad? Ejecutan muy distinto su juego, ¿no? No sé si comparte un poco conmigo en esa apreciación. Sí, bueno, Bélgica tiene, como después lo vamos a ver en el video, Bélgica tiene, pues sabe con el balón, sabe con posición, son equipos muy rápidos, también Francia sabe con el balón, pero para mí Bélgica les gana en algo, en que las transiciones, defensa, ataque, son muy, muy buenas. Y veamos el otro emparejamiento en cuanto a números de Marvin, donde tenemos al equipo ya de Inaterra, con un goleador que es en este momento el goleador del Mundial, como Harry Kane, y también Croacia, que yo no sé, don Marvin, le iba a preguntar, aprovechando obviamente que todo aspecto se cuida en este tipo de participaciones en el Mundial, ha tenido que jugar dos tiempos extra el equipo de Croacia, no sé qué tan desgastado puede llegar, don Marvin, teniendo en cuenta la intensidad de estos partidos antes de entrar a ver los números. Sí, bueno, obviamente es un desgaste mayor, sin embargo, ahorita hay métodos muy buenos de recuperación, modernos, para que el futbolista se recupere, va a tener ya varios días, o sea, desde hace prácticamente son cinco días, creo que, de recuperación y eso ya es para que un deportista de élite se recupere. Súmele a eso que el aspecto motivacional, lo que se está jugando, va a jugar, pero también ellos lo pueden sumar como algo positivo, Inglaterra es un equipo muy bueno, joven, que corre, pero corren con orden, corren en función de algo, y lo más bueno es que los ingleses y croatas están jugando bien al fútbol, para mí los equipos, estos equipos que están clasificados son los que juegan mejor al fútbol, no es cierto que Inglaterra juegue solo fútbol aéreo, como alguna gente todavía cree. Y es que ha cambiado mucho, la gente que tiene esa percepción, tal vez se queda con lo de antes, pero Inglaterra es un equipo que ha cambiado muchísimo, toca muy bien la pelota, salen jugando, jugadores muy rápidos también, y es una selección que es importante resaltarlo, no es casualidad, son campeones sub-17, son campeones sub-20, podrían, por qué no, cerrar este ciclo con algo que creo que nunca ha pasado a nivel mundial, que un equipo corone en 17, en 20 y en selección mayor, que incluso lo comentaba con Steven Oviedo en el programa Nación Mundialista, que incluso ni la misma Inglaterra esperaba en este, en este mundial, resultados tan positivos, ellos apuntaban al 2022. Sí, bueno, y el extravimiento de cambiar su equipo, las grandes estrellas no estuvieron ahí porque tenían más edad, porque habían hecho muchas cosas, no, hicieron el cambio, es más, con un técnico que nunca había sido mundialista, que sí tenía trabajo de ligas menores, porque a veces se dice mucho acá, que el técnico que dirige a Costa Rica tiene que tener experiencia mundialista, este señor inglés no tiene ninguna experiencia mundialista y ahí están. Y lo vemos en los números de Madrid muy parecidos los dos equipos, con 11 goles marcados a Inglaterra, 10 goles marcados para Croacia, 4 goles recibidos por Inglaterra, 4 goles recibidos por Croacia, ahí están prácticamente igual, 70 remates para Inglaterra, 78 para el equipo croata, muy, muy similares, nada más creo que donde se marca la diferencia es que Croacia ha tenido que jugar media hora más que el equipo inglés, que sí tuvo un tiempo de alargo, un tiempo extra contra Colombia, pero Croacia sí ha tenido que pasar por esa parte, y también donde marca la diferencia, que lo sacaba yo temprano, es en la edad, 27 años es el promedio del equipo de Croacia, 25 años es el promedio del equipo de Inglaterra, un equipo bastante joven, ¿verdad? El inglés en esta ocasión. Los dos, se dice que los 27 años es la edad ideal para el futbolista, donde puede adquirir su mejor nivel de su organismo físico, pero Inglaterra obviamente también, y lo otro importante es que estos equipos, si uno revisa, son equipos que físicamente, insisto en ese tema, es que lo táctico ha unido a lo físico, llegan muy bien preparados, y jugando buen fútbol. Así es, y pasemos a verlos un poco en video de lo que hicieron en sus últimos compromisos para poder plasmar mejor todo esto que estamos diciendo. Bélgica, Don Marvin, con gente sumamente alta y productiva también ofensiva, si bien es cierto que es un autogol, suma bastante gente ahí, ¿verdad? También a la hora de ir al ataque en los tiros de esquina, en los jugadas a balón parado. Sí, y con una fortaleza que han trabajado, y con un poco de fortuna también, pero con una fortaleza que tienen los belgas, que ha sido la volada. La táctica fija se sigue imponiendo, ¿verdad? Al final los jugadores, todos tienen jugadores altos, pero Bélgica tiene unos futbolistas de una potencia envidiable. Sí, ahí lo vemos, es un autogol, la primera anotación de Bélgica, pero ganan. Yo creo que tal vez podemos mostrar la jugada del gol de la... Este precisamente. Exactamente. ¿Lo podemos retroceder un poquito? Sí, claro, por supuesto, Don Marvin. Porque no es casualidad que Bélgica haga dos goles claros, claros en la Copa del Mundo. Ahí arranca la jugada. Eso es trabajo, sí, pero proviene de un tiro de esquina también, en contra. Y entonces, eso se llama transición, defensa, ataque. Llegar al otro marco lo más rápido posible y con jugadores rápidos. Para hacer esto se necesita entrenamiento, buena técnica y tener un nivel físico muy bueno. Veamos la jugada. Sí, aquí vemos a Lukaku, que es el que lleva la pelota y conduce, pero lo van acompañando uno, vienen estos dos de acá, ¿verdad? También tres, cuatro y aquí tenemos al que finalmente... Sí, es llegar primero que el rival, no dejar que el rival se arme. Eso consiste en las transiciones. Ahora, Lukaku es un jugador diferente porque lo sostienen, lo agarran y todo, pero ahí él corre con su niñez, con su pobreza, corre con todo para lograr el éxito. Y termina definiéndolo de Bruyne sumamente bien, ¿verdad? Y estoy convencido, perdón, que Brasil había estudiado eso, pero no pudieron detenerlos. Así que, con un equipo francés que es más fuerte, pues sería interesante ver si pueden hacer este tipo de jugadas. Y de champs lo decía, ¿verdad? Le preocupa mucho la contra del equipo de Bélgica y, bueno, Bélgica también que tiene con qué responder en la portería, ¿verdad? Un guardameta sumamente productivo. Como las principales fortalezas, ¿verdad? Este equipo de Bélgica y vamos a ver un poquito también lo que hace su rival. Sumar mucha gente en defensiva, llegar pronto al bloque. Primero intenta recuperar arriba y si no pueden regresar rápido. Y luego siempre escalonado, siempre molestando al rival. Pero Francia también tiene algo importante, que es, bueno, son peligrosos en jugar a balón parado. Otra vez ese tipo de jugadas que han marcado diferencias en este torneo. Sí, cuando el partido es muy cerrado y no se puede. Y van a ser partidos cerrados. Sí, y aquí Francia lo aprovecha, abre el marcador así, golpea primero, se incorpora muy bien Baran en esa jugada y termina ya por inclinar el partido a otra cosa. Y ve que interesante que Bélgica lo hizo contra Brasil también en el inicio. O sea, que son herramientas que tienen los dos muy poderosas. Y lo que hablábamos, los dos contragolpean bien. Y no, Marvin, usted me corrige si me equivoco, pero una de las claves también para contragolpear bien es llevar el partido a donde ustedes, los técnicos que les convienen, donde saben que pueden sacar ventaja. Y ya con el marcador a favor, pues obviamente es mucho más fácil dedicarse a la contra, que es lo que explota muy bien Francia con gente sumamente potente y veloz. Con buenos arqueros que han dado muy bien en esta etapa. Y Francia es un equipo, me parece, muy equilibrado. Será un partido lindo, yo espero, y muy, muy parejo. Y también esto pesa, ¿verdad? Si bien es cierto es un grave error de Muslera, pues hay que intentarlo. Y si se da es porque el remate llegó. Vamos a ver también un poquito de los otros dos semifinalistas en la parte de video. Aquí tenemos lo que muestra un poco Inaterra, ¿verdad Marvin? También mucha velocidad con un referente, si bien es cierto de Bonquín, pero con gente por afuera que lo hace muy bien. Sí, pero tienen algo los ingleses importante, que es que de medio campo para adelante hace un cambio de ritmo importante. Y buscan el uno contra uno, que antes no se hacía tanto, entonces eso marca diferencia. Y suma mucha gente, ¿verdad? Sí, obvio. Lo que siempre decimos, uno, dos, tres, por acá, cuatro y hasta cinco para poder llegar. Yo sigo con nuestro fútbol, por eso nos cuesta mucho, es que hay que aprender de estos. Exactamente. De los que están allá arriba, que son los mejores, llegan con mucha gente al ataque, defienden muy bien, aprovechan la bola muerta. Sí, un Inglaterra que ha marcado ocho de sus goles de balón parado. Otra jugada. Ve cómo se decidieron los partidos. A jugadas a balón parado. Sí, claro. Ocho de los goles de Inglaterra han llegado por ataque. Y eso lo trabajan. Y hay algo que la gente no ve, que nada más piensa que es un cabezazo. No, hay movimientos para distraer a los rivales, para engañarlos, para bloquearlos y para que el jugador quede libre. Y ahí vemos un poco lo que también sabe hacer Inglaterra, la verdad, lanzar. Si tienen que hacerlo, no tienen ningún problema en recurrir a lanzar. Si bien es cierto, esa jugada no termina en gol, pero el pase profundo es bastante bueno para poder romper esa saga defensiva. Saben jugar en largo, saben jugar en corto, saben jugar en largo. Y acá, algo importante también, que ellos saben defenderse. Y tienen un portero, usted también lo decía, en el caso de Bélgica, que lo hace bien. Pickford, en el caso de Inglaterra, también ha hecho las cosas. Andan bien todos los arqueros. Andan bien los arqueros, exactamente. Inglaterra, de nuevo, golpeando por arriba, que lo sabe hacer bastante, bastante bien. Históricamente ha sido fuerte y siguen siendo. Son recursos que aprovechan los equipos. Y finalmente veamos a Croacia, un poquito de lo que también sabe hacer este equipo. En cuanto a Croacia, hay que entender que el partido contra Rusia es un partido muy complicado, porque Rusia se cerró mucho, jugó muy defensivo. Su rival de ahora, Inglaterra, no juega tan así. Podría ser que le deje más espacios. Con una media cancha espectacular, comandada por Luka Modric y Rakitic. O sea, son jugadores que marcan muy buen nivel. Sí, y usted bien lo dice, ¿verdad? No se va a topar con un bloque defensivo como el que le han planteado Rusia a Croacia, y que aún así lo supo definir Croacia. Lo tuvo ahí incluso para no tener que llegar hasta los penales, pero obviamente Rusia también jugaba con un aspecto anímico que le terminó ayudando. Llega también con muchísima gente, ¿verdad? El equipo croata. Sí, obviamente. Y también Modric es un jugador que a veces se sale, como dicen algunos de libreto, que busca velocidad en el último cuarto de cancha. Es un muy buen equipo, que juega un fútbol bueno. Y hay un jugador que casi nadie menciona, pero Manzukic es un jugador de esos molestos, necios, que no da una bola por perdida. Creo que eso le da. Sí, sí, y otra vez, bola muerta, táctica fija. Por lo menos hubo cuatro goles en estos partidos que inclinaron. Entonces, y eso lo saben los rivales y lo trabajan y lo trabajan, pero ahí se puede definir un campeonato del mundo. Así es, perfecto, Marvin. Y bueno, creo que hemos analizado a fondo lo que pueden presentar estos cuatro equipos que nos tienen a todos pendientes. Usted dice que están los mejores. Sí. ¿Quién pasa de esos cuatro? ¿Cuáles son los finalistas? Oye, yo quiero preguntarle a usted la final, ¿quiénes son? Yo le voy a dar a mis finalistas también y vamos en el próximo a ver quién nos pegó. Para mí va a pasar el equipo de Bélgica y el equipo de Inglaterra, son los que van a estar jugando a la final, eso es lo que creo yo. No sé en el caso suyo. Coincidimos, qué torta. Al rato será Francia y Croacia, pero yo coincidimos. No podemos apostar ni un café. Me parece que solo seguimos dos partes. Sí, sí. Ni un café, podemos apostar, pues estamos de acuerdo. Excelente, Marvin, muchísimas gracias y vamos a ver qué es lo que pasa en esta gran final.